Asimra ofrece a sus afiliados la mayor cobertura en obras sociales en todas las clínicas y sanatorios de San Luis. Gracias. 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 ¡Es mi adicción! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Esto es Radio Familia 101.9, Pasión Deportiva, tercer tiempo. Además, salimos por Prensa del Interior, Power Radio Familia, empieza a buscar las redes como ya es habituable. El Super Lunes, programón hoy. Quédese con nosotros porque tenemos de todo. Así se lo digo de esta manera, ¿no? Porque tuvimos el día sábado que parecía que se iba a llover, que se venía el diluvio, y en definitiva nos salvamos. Nos metimos debajo de un tanque de agua, pero algunas gotitas que cayeron nada más con la muy buena actuación del equipo Pitocuan, que para mí, y seguramente para José Luis, porque lo decíamos también, mereció ganar. Claro, si uno a priori decía, che, un punto es muy importante, pero en definitiva, como se dio el partido y cómo jugaron los chicos, sinceramente era para que se trajeran los tres puntos, ¿no? Porque ya lo vamos a estar explicando. Simplemente en el primer tiempo, Felice, como siempre, el goleador, el tanque, que estuvo también vistiendo la casaca uri negra, convirtió el empate. Y primero fue Medina. En instante estaremos ya con las imágenes, con los goles, y comentando, por supuesto, el partido. Pero nada de eso tampoco. Nada de eso del día sábado, porque el sábado después volvimos, y el domingo estuvimos en el Osvaldo Centione, que allí explotó. Con las sesenta y nueve, una barra importantísima, y el Tigre del Barrio Güemes, otro partido calentísimo. Hubo de todo expulsados. Y, bueno, y al final, cuando decía cuarenta y siete minutos, cuarenta y ocho, apareció el gol ese que dice bravo. Y, claro, la gente dijo bravo y festejó hasta la madrugada el Tigre del Barrio Güemes. Bueno, yo en un momento dije el león, el tigre, el ruge. Era una locura. Simplemente se desató un carnaval, una fiesta en el Osvaldo Centione. Por lo tanto, y por ende, quédese con nosotros, ustedes que siempre nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cómo le va, José Luis Casiva? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Keco. Buenas noches a toda la teleaudiencia, si tenemos que decir. Sí, la verdad, ¿no? La teleaudiencia. Porque estamos para repasar un poco lo que dejó el fin de semana. Y le tengo una sorpresa. No me diga. Ah, tengo un video que edité. ¿Ah, sí? Especial de las transmisiones del fin de semana. Ah, bueno, qué lindo. Aparte del resumen de los partidos. Genial. Así largamos de esa manera, ¿no? Vio esas notas de color, esas partes de color. Bueno, prepárense para eso. Bueno, me encanta eso. Podemos llamar a los pibes para que también lo miren, ¿no? Obvio, obvio. Para que también lo acerven. ¿Cómo le va, director? ¿Cómo anda? Un placer. ¿Cómo estuvo ayer el director haciendo notas? ¡Oh, te mostró la televisión! Tremendo, tremendo. Ayer, sinceramente, para felicitar a todo el equipo, ¿no? A Leito Muñoz que estuvo en cámara. Facundo Muñoz, el director. Que con él, pim, 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 pim. Ah, sí, sí. Tocando los cables. Bueno, algo de eso. Y Johnny Muñoz que estuvo justamente en el campo de juego, ¿no? Johnny Muñoz que estuvo en el campo de juego para que tomar la cámara de abajo y, en definitiva, mirá, ya están llegando ya los chicos pitojuanes de Ñubri, que van a compartir el programa con nosotros. Ah, ¿sabes qué? Estos pibes que tienen gran futuro, ¿no? ¿Por las camisetas? No aparecen, ¿eh? No van a aparecer, ¿eh? ¿Por qué? ¿No es aurinegro usted? No, mire. Ah, claro, por el croma. Tiene razón. Bueno, después le da otra camiseta, entonces, y se cambia en el vestuario. Claro, si no va a aparecer la cabeza nada más. Claro, a zona de vestuarios, entonces, Muñoz, ¿eh? Zona de vestuarios, ¿eh? Pase ahí, diera una camiseta de Radio Familia, porque, claro, justamente con lo que tenemos atrás en imagen. Claro. El amarillo no lo toma. Va a contrastar, ¿no? Exactamente. Con lo que estamos haciendo en este momento. Bien, empecemos por el día sábado, en definitiva, porque Ñubri formaba así de esta manera, con Fer Precedo, San Precedo, Pablo Costi, reemplazando al capitán de Jorge Ñubri que había sido expulsado, ¿no? Y Nostrosa. Franco Gusso, Cebolla Lucas Rodríguez y Joaquín López. Recién hablaba con Joaquín López, ¿no? Y en definitiva me dice, mira, disculpame que no puedo ir, no puedo llegar porque estoy con el bebé en casa ya y no puedo llegar. Ariel Medina, están lejos. Ahí tiene una, ah, hoy tiene una amarilla mía también. Ariel Medina jugaba con la número 8. Y lo tengo a Lisandro Gómez, a Lisandro Gómez con la 5. Con la, Lisandro Agüero, perdón, ¿qué digo, Gómez? Bueno, sí, sí, muñoz, quédese tranquilo, van, pasen nomás. ¿Eh? Ven, porque miren, miren, miren. Ahí está, iban pasando los chicos. No se ven, ¿eh? Y no se ven, ¿no? Eh, para, Lisandro Agüero con la 5. Perfecto. No, que vaya uno, como ustedes quieran, bueno, tranquilo. Miren, miren, miren cómo se ve, ¿ves cómo no se ve? Son los fantasmas, parece que son fantasmas. Bueno, le decía, Precedo, Costi, Gusto, Rodríguez, López, Medina, Lisandro Agüero, Santiago, Santiago, Rodríguez, Ezequiel Rodríguez, Emanuel Aguilar y Leandro Velázquez, los 11 que formó el equipo de Newbury, que dirige tácticamente, Mauro Rosales. Y por el lado de la EFI Juniors, con Blas Monardi, Pablo Camargo, Emanuel Becerra, Gabriel Ponce, Matías Aromé, Lucas Quirós, Lucas Holguín, Fabián Camargo, Rodrigo Ojeda, Lionel Felice y Diego Díaz los 11, ¿no? Bueno, partió interesante porque los dos juegan bien, porque los dos tocan, porque los dos son verticales y en esa cancha que es sintética, en definitiva, bueno, iba a prevalecer un juego y el juego que prevaleció fue el del Pito Juan en los primeros 45 minutos, ¿no? Y bueno, y así llegó el gol. Pero usted me dice si vamos ya. Quiere que vamos con, hasta que esperamos los muchachos para ver el resumen junto con los muchachos del Newbury, ¿le parece si vamos al especial que preparé para la transmisión? Ah, sí, vamos con ese especial, ¿no? Vamos con ese especial que es de los públicos. No se lo quiere perder el director, ¿no? Y después hablamos con los chicos del Newbury, después estamos hablando de la alianza, después estamos mirando, ¿no? Y observando para que usted también lo haga. El golazo de Bravo, sí, dale. El director se puso como para, vio cómo está por sentarse usted en la butaca para ver alguna Netflix, algo por el tipo, bueno, así se puso. Claro, le falta el habano, como siempre. ¿Va a alargar el audio? ¿Va a alargar el audio de ayer? Sí, ahí está. Ahora sí, ¿eh? Bueno, ahí vamos entonces. Vamos con esa perla. Vamos con esa perla. Vamos con esa perla. Se mueren sin ingresa y no la hayan de paz y un vuelo como amor Si el mundo tiene forma de velosa, para ir su chico en el centro Y el mar que tiene voz, enganchado a barbo, enganchado a barbo Enganchado a barbo, enganchado a barbo, enganchado a barbo Enganchado a barbo, enganchado a barbo, enganchado a barbo Enganchado a barbo, enganchado a barbo, enganchado a barbo Y enganchado a barbo, enganchado a barbo, enganchado a barbo, enganchado a barbo ¿Dónde está? ¿Estámonos en conjunto? Tres, cinco, tres â jersey de la plaza ¿ tätä taqu sensing? Ok, bien, ya tenemos $2 a $ $ $ $ $ No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no años con respecto a esta actividad digo años con experiencia ¿cómo le va Lissandrito? muy bien, muy buenas noches muy bien, Lissandro Agüero, ayer justamente que vistió la camiseta número 5 en la mitad del campo de juego y que además, para felicitarlo porque lo hizo muy bien bueno, muchas gracias, la verdad que sí fue un partido durísimo muy complicado más que todo, creo en el medio así que, por suerte sí podemos recatar un punto, la verdad pero me parece que lo podríamos haber ganado me agradecimos un poco más ahora, ¿cómo metieron? ah, sí, estuvo bastante duro nos arrugaron los pibes, pero nada fue tremendo el medio campo era terrible era toma y traiga y además, como usted sabe bien está Joaquín López y este era otro chico como le digo yo Rodríguez, Cebolla ¿cómo meten eso? y Gusso, que sacan todo ahora hubo un momento que se descuidaron y llegó el gol de Leonardo Felice porque ya estaba, ¿no? estaba trabado Felice no agarraba una no agarraba una bien jugada por bien marcado por Gusso bien marcado por Rodrigo estaban tomando bien pero bueno todos sabemos que el tanque cuando la tiene te compraste, ¿no? y empezamos ganando con gol de Medina pero saludo antes a José Gómez ¿cómo le va José? ¿cómo andas? bueno chico, ¿cómo estás? bien, bien José tuvo que entrar el segundo tiempo y también tuvo que usted rascar y poner y darle, ¿no? y sí, cuando por ahí está un año trabado el partido cuando no sea el juego que queremos hay que meter claro, primordialmente en la mitad del campo de juego ahí había que estar, ¿no? sin embargo el Númer más allá de meter también cuando la tuvo jugó y eso fue importante, ¿no? sí, sí me parece que es lo que intentamos nosotros justamente siempre jugar por abajo tratar de tener la pelota y crear ocasiones de gol claro, vos sabés que llegó un momento que como nunca la F se defendía atrás porque ustedes habían copado no pasaban la mitad del campo de juego ellos y iban tocando imparables este el Flaco Medina es una galés una carza una gacela ¿no? el Flaco es una jugada de la mitad del campo de juego tremenda que dejó tres tipos en el camino ¿cómo está ahora? ¿estará pero del día viernes? si se juega va a ser el día viernes a la hora 21 sí, viernes no, sí creo que supongo que estamos bien igual para el viernes así que creo que estamos bien claro, porque salió por un tirón, ¿no? sí, sí, sí pero hoy hizo tranqui todos hicimos tranqui regenerativos y vamos a ver vamos a ver cómo va la semana bueno, ya casi como si le ganan al Puerre ya estarían clasificándose claro claro ya estaremos con dándoles a conocer cómo queda cada uno de los equipos a priori los partidos hay que jugar hay que jugar ya tenemos hablando del Puerre que tuvo varias bajas que bueno hay que ver hay que ver con el informe también bueno, ya hay ya hay por eso digo bueno lamentable por supuesto pero bueno precedo costi guzo rodrigui lópez medina abuero santiaguito rodríguez seque rodríguez emanuel aguilar liandro velasca si formó el equipo de newbred que dirige tácticamente mauro rosales por el otro lado monardi camarco becerra ponce sarome giros olquín camarco el otro camarco fabián ojeda felice y diego días que es un equipo importante que juegan bien que vienen con experiencia y que es un equipo que tiene es largo como se dice que tiene varios suplentes no y y bueno el newbred también y vos sabés que por un momento al principio yo pensé que estaba Lucas García con todo ese bolonqui que teníamos arriba que el viento que agarraba el cuaderno la planilla que nos pagaba no 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 había la planilla no está por eso mi amigo viene pero había que empezar desde ahí a buscar todo en un momento digo este Lucas García confiándome con lo que había después el padre y ahí nomás apenas comenzó Carlitos mi amigo me dice no Lisandro estás jugando y ahí lo veo y estaba claro Lisandro ahí está pero bueno para mí sinceramente por ser localista el primer tiempo favoreció totalmente a Newbred el segundo lo quiso emparejar pero no tenía la profundidad suficiente con más garra que con fútbol exactamente a Lesfi no le faltó profundidad le faltó profundidad le faltó quizás que se metieran en el segundo tiempo algunos de los que de los habilidos en el medio campo porque lo que no lo que le costó a Lesfi es adueñarse en el medio campo bueno por eso un poco más fue cuando ingresó Morales exactamente así para tener el control de la bocha pero que en definitiva al final sí fue tuvo algunas situaciones pero muy pocas porque era Morales lo curioso es que Morales volvió a entrar en el segundo tiempo cuando es cuando fue totalmente diferente cuando Morales jugó recuerden la pedrera que fue desequilibrante desde el arranque del partido claro fue contra el Ate después cambia el técnico Héctor Martín en cancha de colegiales cuando le gana la alianza claro y ya empezó a entrar en el segundo tiempo claro bueno por algo será por algo tendrá ese plan ¿no? vamos a ver vamos a ver a ver qué pasa ¿no? quizás para algunos partidos es importante para otros tiene que ingresar en el segundo tiempo ¿no? me acuerdo del colega el Bocón Barroso que dijo llamó por teléfono antes de comenzar la transmisión y dijo ¿cómo es la cancha? le dije es ancha corta y dice y estaba cerca casi 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 lo tuvo vamos al resumen si le parece y después estamos con lo que pasó ayer en los bandos sentiones con Pueyrredón alianza futbolística pero ahora estamos ya el día sábado allí es justamente la cancha después tenemos comunicación con la presidenta de F Junior que vuelvo a repetir nos atendieron muy pero muy bien pero un pequeño detalle no es mucho a ver no era mucho ¿sabe qué? estuvieron atentos apenas llegamos pasen acomódense donde ustedes quieran después nos acercaron las sillas para arriba nos tiraron antes de comenzar el partido una botella de agua para cada uno después en el entretiempo un turrón para cada uno le estoy diciendo un turrón pero hace la diferencia no no por eso digo que nos atendieron muy bien los felicitamos lo que sí podemos decir y hay que decirlo esa cancha es difícil va a ser difícil si es que juega Alianza ahí porque ahora ¿qué pasa? Alianza va a jugar vamos a preguntar a la presidenta va a jugar justamente en esa cancha Alianza se juega al todo donar y Alianza tiene su hinchada sabemos entonces hay que tomar los recados necesarios porque inclusive y lo vamos a ser sincero en la cancha de Newbery claro bueno pero vamos a ser sinceros que también hay unos pocos de piedras porque están construyendo eso va a tener que limpiarse todo porque tampoco es justo que cuando juegue de local va de la hinchada local y no la visitan tampoco es justo no es eso la historia por seguridad no van a ir a visitantes no no es justo claro porque ellos vinieron acá y jugaron con local y visitantes trajeron su gente o sea no es justo decir yo quiero jugar en mi cancha pero que entre en los locales no creería que eso hiciera la ESB porque están trabajando pero hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con seguridad porque usted también vio cuál es el perímetro del predio que simplemente una reja bajita muchos preguntan por qué habilitaron esa cancha con eso como nos recibieron también también decimos lo otro no queremos quedar mal porque si no vamos a decir la realidad digan las cosas como son porque en definitiva vuelvo a repetir sinceramente nos atendieron claro muchas policías nosotros no fuimos a ver los muchachos cómo estaba dentro del vestuario qué es lo que había era un cuadrado con dos banquetas de costado y el baño nada más no había ducha nada no se pudieron bañar tampoco y nada es lo que decíamos nosotros mostramos las imágenes cuando se iban del estadio del estadio bueno del predio va a ser difícil que la ESB mantenga ese estadio porque en caso de seguir ya se va a ir cruzando con el equipo de Mendoza y ahí va a ser otra historia también es otra historia si ya hubo problemas con la hinchada después redondo alianza que va ahora a buscar el triunfo sí o sí después del gol de Bravo que hizo a los 47 cuando esperaba el partido que fue un loquero y cómo estaba en los Valdos Centiones imagínese lo que va a ser el sábado ya están preparando a los alianza pero eso vamos a hablar después después vamos con el el resumen del partido vamos con el resumen lo compartimos con los muchachos dale muy bien ya está la terna militar se viene por el dinero ya está el pitocuán ya está ya está el equipo de la ciudad oye más hinchas que nunca el equipo de pitocuán de ñoye ya se hizo presidente en el campo de juego presidente Rodrigo López Medina García Santiago Rodríguez Ezequiel Rodríguez Ezequiel y Leandro Velázquez está ñoye en el campo de juego está el agua y negro y lo que le venía diciendo está también la terna arbitral el técnico Molo Rosales y el preparador músico José Esperando ahora que ingrese el equipo de la F y Junior ahí sale la F y Junior el tricolor sí señor el tricolor lo hemos dicho como alianza ¿no? allí está con el número 25 que está en el campo y ya está la F en el campo de fuego se va a pedir el partido relojes hermano imagino cómo pueden estar los pitocuán en la ciudad ¿no? para que en esta manera haga sonar el silbato y comienzo a robar la bocha ¿sabes una cosa? no lo quiso ponerme loco ¡comienzo! movió el equipo de la F allí la tiene Ordin 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 Cava Cerná Cerva para que de Japón se convocen el nato pero ahorita para que la estenda nuevamente el número 5 Ordin se convocen la bucha para que la búsqueda pese la búsqueda mucho el nato para que la quede el camargo alguien hace el camargo hace el camargo con la contra muchachos se une el que los guan se viene el hombre para que esta la joven herida tomale ese para que no tenga grande rayo vaya está se ve rayo busque 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 rayo está devolvó me teo chico está está déjelo volar a monardi déjelo volar a monardi lo que lo que salvó monardi no se puede joder no se puede tener fenomenal son rayos para monardi cabezazo de 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 si no 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 nada no dos chicos que proponen juego pero con la más clara Santiago Rodríguez que volvó como subrayal sector derecho un centro un cabezazo apareció monardi para decir que no y así tiene que aparecen Santiago y así se se vaya carajo vaya un poco de la cabeza parada ¡Hay tiro libre! ¡Allí está Medina! ¡Para pegarle! ¡Hay perfumes de gol! ¡Cantan gol! ¡Cantan gol! ¡Cantan gol! ¡Se sacan de los pitos jóvenes! ¡No es Cibes! ¡Y en el centro de Medina! ¡Pelota también está! ¡Bol! 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 ¡El Medina! ¡Bol! 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 ¡No venid! ¡Bol! ¡Cantelo! ¡Ahí está la casa, querida! ¡Belina! ¡Belio! ¡Belio al barrio! ¡Nadie la toque a la bolcha! ¡Bol! ¡Yo quiero hacer morandi! ¡Ganamos uno a cero! ¡Ganamos uno a cero! ¡Cantan agente! ¡Número 1! ¡La F0! A los 19 minutos de la primera etapa, apareció el impiado, nadie la tocó, se la clavó la monarra y ahora la lluvia como visitante, a la 1 a 0. Allí está totalmente presidio para la reponer, para sacar presidio, estamos aquí plantando bandera, ven al 10 de la vía 2000, saca ale同 Judaism, venían respondiendo a abrazos, los amigos y los que nos ven el Q1, ¡J주고! ¡Golealo! ¡Gol de la F! ¡Fui la primera que tuvo el canje feliz! ¡La primera que tuvo el canje feliz! ¡La clavó abajo, se la descuidó el counter y no andas con puertas felices! a los 25 minutos del primer tribo EFI en el momento que estaba más concentrado donde Ioli estaba manejando el trámite del partido allí se venía llegó la clavón y el partido por ahora está 1 a 1 allí va a sacar Costi se va a terminar los primeros 45 minutos ahí saca a Costi, pero está arriba de Costi bajando en ese centro Rodríguez y de primera para arriba está medirada para el tránsito, se viene a otro ahí está esa vuelta de Rodríguez de primera para arriba saca dos puntos a Rolí tocada de Rodríguez para Fainice pero se lleva a la mitad de campo de Cogosí, es perteneciador de los margen 2 toca más atrás ahora cuando el delante dice que hay final final de los primeros fue el de Icingo de Muti minutos de Iconlubi dice que hay final de los primeros fue el de Icingo de Icingo de Muti el partido por ahora 1 a 1 pero todo el primer tiempo ha sido de que hubo el que jugaron muy pero muy bien que no solamente hizo el gol que tuvo más situaciones claras que manejó el control de la bolsa que la F no pudo encontrar la que justamente lo que la F sabe señores, con el final de la segunda etapa que usted no crea ya comenzó el sueldo estamos en el momento de estar ¿qué es el agua? comenzó el sueldo también fue el vampiro hay una caja recuperando el mismo uso al fin del uso que es tan alta el uso y acordé de la hora cuando el ministro no podía prosperar cuando va sacando media y otra vez va recuperando les va a haber comienzo a frentes una uthea el turno libre vamos a verlo del conjunto y mira como se hizo debajo del taque ¡Ella ya tiene un colegio! ¡Pala, eres lisa! ¡Bala, eres lisa! -Bala, eres lisa! ¡Bala, esos son muchos, muchos de los que han llegado a la Primera Corte! ¡Suscríbete a Biba Po Radó! ¡Suscríbete a Biba Po! Que vuelva a repetir que de repente te sigas adelantando ¡Gracias! 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 Y vuelvo a repetir un empate que tenía honor a triunfo, porque quien estaban cantando en zona de vestuarios era la gente de Newbury, los chicos, ¿no? Exactamente. Sinceramente sabían que habían hecho un gran partido. Ahora alguien preguntó a los chicos. Un gran rival, ¿no? Exactamente, hay que preguntar a los chicos cómo se sintieron allá en ese sesgo. No, la verdad que era lindo el sesgo para jugar por abajo, ¿no? Como siempre intentamos nosotros, pero sí, lo que sí se notó era que muy ancha era y corré de punta a punta por ahí. y decir, uuuh, no termina más. Claro, pero bueno, justamente como decías, al tocar ustedes que saben jugar, eso venía bien en el piso sintético, ¿no? Sí, nos favoreció a nosotros. Por más que todo, por la forma de juego nuestra, que siempre intentamos jugar. Claro, incluso porque la cancha, bien lo decía Lisandro, al ser, digamos, amplia, ancha, favorece a los jugadores, ¿no? Por ejemplo, Santiago. Santiago que podía desbordar muy bien por el sector derecho y que allí es donde hacía la diferencia. Claro, aguantaba bien Aquilar, después bien todo el equipo, ¿no? Ese equipo también que se movía por todo el ataque, después entró Gómez, ahí la mitad de campo. Un empate con sabor a poco, ¿no? Sí, sí, sabor a nada. Sí, sí, sabor a nada. ¿Qué tal, eh? No, digo eso porque... Y bueno, pasa machetes. Pasa machetes. No, y aparte decir que, vuelvo a repetir, para ir cerrando, después hablamos de... Ah, sí, sí. Se despablan. En definitiva... No, porque los muchachos no están apareciendo bien, por eso hay que aclarar que por el tema del croma, y tratamos de solucionarlo, obviamente. Salen sin brazo. Ya, salen sin brazo. Tienen que... No, no, no. Levanten la mano, chicos. Ya van a empezar a aparecer que digan que no son arqueros, porque si no, le digan que le meten. Claro. No, pero si no, levanten la mano para que sepa que están. Ahora sí, bien, bien, Lisandro. No, bueno, en definitiva, vuelvo a repetir, es importante el punto que se trajo, que, bueno, que en definitiva, si se hubiese ganado, podríamos haber dicho... Un punto de oro, pero merecía más. Merecía un poco más, ¿no? Lo jugó muy bien, pero, bueno, ahora hay que esperar qué pasa con el pueblo, y van a jugar, teóricamente, el día viernes. Hay que esperar mañana, que dice el consejo, pero se estaría jugando el viernes a la hora 21. En la cancha de Jorge Ñuble. Claro. Con un porredón diezmado, que ya vamos a estar hablando, ¿no? Y una alianza que va... Vamos a ver qué día juega, el sábado, teóricamente. Otra vez ya. Claro. Y hay que ver qué pasa. Bueno, qué pasa si se va a jugar en esa cancha, que le diría que sí, y qué horario, ¿no? Ahí ya vamos a hablar con la presidenta del club. Con la presidenta de Fijón. De Fijón. Bueno, Lisandro, hoy entrenaron, regenerativo, tranqui, ¿no? Sí, sí, hoy regenerativo, tranqui, así que martes ya seguramente le vamos a meter un poquito más de carga. Bueno, están con cinco unidades ahora. Ahora tiene una semanita, va, no una semanita porque tiene más días para hacer. Claro, para recuperar más. Y si no, te recuperás. No bien lo decía este Mauro Rosales cuando hicimos una nota. Claro. Donde decía jugar miércoles y sábado, domingo. Es una locura. Claro. Para un fútbol que no es profesional. Memorialmente aquellos pibes que están trabajando en fábricas y que se les complica constantemente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahora tiene una semana, pero después se va a jugar el martes. O sea que recuperan ahí nomás. Bueno, ¿cómo está el equipo? Está bien, me imagino, ¿no? Sí, un poco de carga tienen los chicos. Normal de jugar tan seguido, pero sí. Además de jugar en el cepo sintético que es un poco más duro el piso. Sí, te hace pesado. El ánimo del plantel, óptimo, ¿no? No, sí, sí, obvio. Siempre bien, siempre tratando de ir para adelante. Bueno, aparte, hasta ahora, siendo una buena campaña. No, no, buena campaña. Sí, por más de que no se ganó. Creemos nosotros, sentimos que en la parte futbolística fuimos de menor a mayor. Si bien el primer partido fue un resultado bastante abultado, en el juego que se podría haber mejorado un poco más con la alianza también. Y bueno, el sábado creo que futbolísticamente fue un muy buen partido. Y bueno, en el segundo tiempo, capaz que por ambición de ganar y eso, no fuimos tan claros con la pelota en los pies, pero... Sí, no, y bueno, y aparte, José, teniendo en cuenta que jugaban ante un rival difícil, porque no es fácil la F, ¿no? Un jugador que tiene mucha experiencia y que en definitiva en el segundo tiempo con la entrada de Morales y otro jugador más, no me acuerdo quién entró. Pero teniendo los Morales y en el mediocampo era otra cosa, recuperaba de otra manera el juego. Sí. Intentaba recuperar por la habilidad que tiene Morales, por lo desequilibrante que en el mediocampo. Sí, sí, y aparte salió decididamente a buscarlo. Claro. Sí, sí. No quedaba otra, tenías que... Cambió el chip en el segundo tiempo. Claro, ¿por qué? Pero Newbery la sigo jugando igual. Era el partido que tienen que ganar ellos porque cuando salen de visitantes no es la misma cancha. No, no es la misma cancha y bueno, de locales están acostumbrados, ¿no? Así mismo, vuelvo a repetir, es un buen equipo, un gran plateo de Newbery y seguramente esto lo sabrá Alianza cómo plantearle allá porque acá sube Cabargo, sube Díaz, suben todos. El próximo partido es importante para Jorge Newbery lograr un triunfo antes del Esportivo Borrón. Y sí, si logra un triunfo el partido hay que jugarlo pero ya se quedarían con la infinidad. Ya, ya, ya estamos... Se van despegando mucho. Y ya faltando dos fechas sería otra cosa. Muy bien. Lisandro, gracias por venir. ¿Algo más? No, no, nada más. Un saludo a toda la gente Newbery y a la familia siempre aguantando. Sí, saludo al papi, gran amigo. ¿Qué le dice? Que corrige, que le corrigió. Me corrigió nomás, me dice, pero está jugando mi pibe, me dice. Ay, yo... Nada, bueno, Carlos juega, jugó en policlínico varias veces y muchas veces yo jugaba con Lisandro el fútbol. Cuando iba a la pileta, a la piscina, ¿no? Sí, sí. Claro, unos partiditos ahí. Ahí lo tiene. Pero mirá, mirá cómo está ahora Lisandro, no puede ni agarrarlo. Nada. Imagínense si usted los sábados, ¿cuánto aguanta el chavo? No, chavo, aguantar aguanto. No, pero ya... Otro sábado que uno... Es que no aguante, es usted quien definiría. No, yo le dije, yo soy 15 minutos. Se le traba la lengua y después nos puede hablar. Me dio miedo esta noche. Oxígeno. Oxígeno. José, gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo también a la familia, muchachos, ya que entrenamos mañana, a toda la familia de Newberry, y a un especial saludo a mi amigo el Sanjo, que me lo pidió antes. ¿A mi amigo quién? Sanjo. Ah, muy bien. A mí lo mandan. Un gran saludo para él también. También un saludo. Sí, lo mandamos también nosotros. ¡Ya! Gracias, muchachos, ¿eh? No, de nada. Muy bien. Lisandro Agüero, José Gómez, aquí en Radio Familia, Pasión Deportiva, Superlunes a pleno, ¿no? Estamos dialogando en instante con la presidenta de la EFI Juniors. Hacemos una pequeña pausa, entonces ya estamos dialogando para ver qué día se va a jugar justamente la EFI, hablando de EFI y Newberry, para meterlo ya con Alianza y el Puerro, ¿no? Bueno, vamos con la tanda y ya volvemos en este Superlunes, Pasión Deportiva, Tercer Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Siguimos haciendo tercer tiempo el Super Lunes. Hoy no tendremos el día viernes. No. Como no se juega el miércoles. ¿Pero usted cree que no va a transmitir miércoles? No. Digo. Le comento. Así. Ah. Sí. Pero para el día miércoles. Ah. Eso le quería hacer. Estamos en la punta. Único medio de Villa Marchesa. Copa Argentina. La semifinal. Tendremos semifinal con Godoy Cruz y Talleres, Talleres, Godoy Cruz. ¿Qué tal? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene el director de las gestiones. Ya estamos entonces acreditados para ir al partido, transmitiremos partido de Copa Argentina. Claro. Desde el Juan Gilberto Funes. Así anduvo, lo decimos. ¿Y ahora quién tenemos? Y ahora tenemos que ya para ir presagiando lo que se viene, lo que se viene, que es justamente Pueyrredón y Alianza, ¿no? Partidazo que en definitiva emocionante, ¿no? Podríamos decir porque situaciones hubo muy, pero muy pocas, ¿no? Y este Alianza que sabe lo da vuelta en el segundo tiempo cuando venía ganando Pueyrredón con el gol de Boneto. Y sí lo ganó la Alianza, ¿no? De ir arriba, también un zapatazo ese que metió Bravo, cuando la gente grita Bravo. Sí, sí, sí. Después del contexto el gol. Después vamos a hablar más de Pueyrredón porque Muchiché, pero bueno, yo para mí Foconeta murió en la de él. Sí, sí. Con tres. Y Muchiché, pero si hubiera metido uno en el fondo, bueno, ya vamos a hablar. Vamos con... Vamos al otro banco suplente. Vamos al otro banco suplente y como le decíamos a Johnny Muñoz. Gustavo Ledema, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Buenas noches a usted y a todos los abiertos del F101.9. Bueno, me imagino que está súper contento, ¿no? Y sí. Hoy duele con toda la sonrisa del triunfo de ayer, ¿no? Bueno, vos pensaste, decime la verdad, sinceramente. Pensaste que cuando ya están 47 minutos en un partido que ya todos presajeaban el 1 a 1, no sé si se te había ocurrido que se podía. La verdad. Y la verdad, no. Yo, por así a los 47 minutos, le busco que sí que cuando había que decir que sí o sí había que ganar. Tanto a ellos como a nosotros. Por tema de los resultados que había tenido Niubri con la EFI. Y teníamos que haber un ganador. Si no, también no era malo el empate. Porque ya se piensa en la segunda ronda. Pero fue importantísimo esto. Y, bueno, como vos voy a decirte, esto fue al último minuto que me dice, Costa me dice, me tiro el doy y Gastón se va adelante. Y por eso salió Miran justo al final del partido. Claro. Lo tenés más equilibrado al equipo, ¿no? Con relación al primer partido que vimos cuando jugaste con la EFI. Cuando se perdió 2 a 0 en cancha de colegiales. Sí, pero ahí está, ahí está Sergio, que son las cosas que hubo en el primer partido, que se hablaba mucho de la EFI. Pero fuimos ya metiéndolos cada vez más. Aparecieron los, yo siempre les digo, los símbolos de la alianza. Y más con los chicos estos que se han agregado, ya estamos bien encaminados. Hemos logrado lo que más o menos hemos venido diciendo, que, por si pensar en el primer partido, nosotros perdemos con la EFI y Neubri viene a ganar de 6 a 0 en Pumelón. Y después me toca con Neubri y después, y sacamos un M. Y nos empaten con un sabor casi al triunfo para la alianza. Y bueno, y hoy nos dio el triunfo contra Pumelón. Claro, la historia pasa, te digo Gustavo, que vos ves el primer partido y haces cambio en el segundo. Ahí está la historia. Porque ya metés a Fernández, ya pones al equipo mucho más compacto, no tan largo. Entonces ahí la historia cambia. Y por eso tenías que revertir esta situación y Neubri que venía, bien lo decías vos, con un triunfo importantísimo por goleada ante el puerre, ahí le trabas también el circuito futbolístico que tiene el Pito Juan, ¿no? Porque hiciste varios cambios. Por ejemplo, en esa oportunidad, si mal no recuerdo, Mente lo hiciste jugar por la izquierda. Y lo habías hecho jugar por la derecha, Mente se siente mejor por la izquierda, más suelto, más libre. Empezaste a conocer a los chicos del Ate también. Y a Gutiérrez por la derecha, que hizo el gol ayer domingo, ¿no? Sí, mira, si vos te analizando, por ejemplo, con el partido de Neubri, yo la idea mía era tapar la salida de Ariel, y una vez que yo tapé con eso, Kevin se saqué a Maxi, busqué a Kevin Sachi. Claro, vos le pedí cambios. ¿Qué lograba? Salir la tapada y generar el curvo con Sachi como si fuera un cuarto volante. Y después, cuando Mauro saca a Ariel, lo hace hacer partícipe a Lucas. ¿Qué hago con eso? Lo encierro, no lo dejo salir con el perrito apoyado. Ahí ya les tapé. Entonces ellos no generaron el fútbol que ellos estaban a hacer. Y bueno, y aparecieron las cosas importantes nuestras que tenemos, ¿no? Ah, sí, pero más allá de hablando de Neubri, que cambiaste el estilo, también lo hiciste entre Purredón, ¿no? Igual, ya el equipo estaba mucho más compacto. Con Purredón generé casi lo mismo, pero quise formar un triángulo adelante. Que vendría a ser 3-2-1, quise hacer, lo hice, no es que lo quise hacer, sino jugué con los tres, vendría a ser Valdés, Minino y Félix. Y adelante, por derecha lo hice con Sachi, por izquierdo de Gutiérrez, y adelante con el perrito. Pero en esa situación, ¿qué hubiera? O sea, andaba por Minino, pasaba por afuera, y Félix por afuera, y ellos acompañaban de atrás, el día de ser Sachi y Gutiérrez. Eso fue ahí. Sí, sí, no, pues te digo que fuiste evolucionando con el tema de alianza en el partido, ¿no? Por eso llegaste hasta ahora, y bueno, con el triunfo de ese gol que estaba fuera de contexto, vuelvo a repetir, porque como se venía el partido, parecía que ya estaba empatado. Ahora, la pregunta obligada, y seguramente José se va a prender para iniciar al compacto, es también, ¿cómo le jugás a la ESP? Sí, porque jugaste con Ñuveri, que juega bien y toca bien, que le hizo un partidazo a la ESP y casi merece ganar. Contra Porredón, que también juega muy bien, trataste de sacar, cortar circuitos. Lo mismo vas a tener que hacer ahora contra la ESP, ¿no? Donde es una cancha y se juega sin tetas. Ahora vamos a ver cómo tenemos que manejarlo, porque hoy, acuérdate que yo me cuento con una de las piezas claves fundamentales, que es el Minino. Que es el que me expulsaron. No lo tenés. Me dijeron por la banda derecha. Pero mi forma cero era hacer 4-4-2, para ir a San Luis. Sí, ya sé. Muy bien. No le vas a regalar nada. Le vas a esperar 4-4-2 y que se desgaste. ¿Y Gutiérrez no puede ir por la derecha, Ledesma? Que va por la derecha. No. No, el partido como por la izquierda. Y después lo largo por la derecha. A Gutiérrez le hago hacer que vaya por derecha para que cierre para su partido, y para pegarle directamente. Y siempre cuando yo qué hago, tanto con el perro, con el perro. Bueno, hoy lo tengo a Gutiérrez. Si no, lo tengo luego al otro pibe, que también delate. Yo lo hago que se cruce permanentemente. A mí me gusta que los dos delanteros se crucen. Estén permanentes cruzándose. Entonces, vos no sabes dónde van a ir. Cada vez que van a salir una jugada, ellos ya saben. Incluso los pasos de la parte de atrás, ¿no? Claro. Bueno, ya me dijo todo, ¿no? Ya lo veo ya. 4-4-2, me parece bien. Sí. Me parece bien porque estuvimos en San Luis, y ahí le va a poner un 4-4-2 cuando... ¿Portar el circuito? Ah, la EFI va a tener que buscar porque sabe de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Va a tener que... Después va a tener la contra, ¿no? Y se ve... EFI va a jugar en su cancha y al pedido de la policía se han hecho lo necesario. Eso quiere decir que va a haber poli... Bueno, todavía no sabe, público local y visitante no se sabe. Yo creo que los dirigentes de... A ver, los dirigentes de Alianza se van a mover. No puede ser que si juega en el mismo estadio, como nos estábamos enterando, que no va a cambiar de estadio, por lo menos tenemos que sacar a la ira a la presidenta, pero no podemos. Lo comentó ella. Claro, bueno, han hecho los arreglos que la policía le pidió, pero bueno. Pero bueno, no se va a quedar en el local y el visitante no va a ir. Bueno, eso tendrán que hablar los dirigentes, ¿no, Gustavo? Ya hay dirigencia. Sí, eso es muy importante. Incluso importante por el tema de la misma hinchada de la Alianza. Claro. Entra ya a empujar de atrás, como ellos mismos, ¿viste? Y no paran, vos, si vos pensás que íbamos 1-0 abajo y ellos seguían y seguían y seguían, ¿eh? Y eso te pusieron el más jugador y son cosas que es importante para un equipo tenerlo allá como en la hinchada, ¿no? Claro, por eso. Por eso digo que los dirigentes habrá que moverse. Así se movió la dirigencia de Ñubri. Exactamente. Porque en un principio dijeron, se va a jugar con la hinchada local. Y Ñubri se movió y dijo, no, si hay hinchada local, que no haya hinchada local. Si no va la visitante, no va la local. Claro. ¿Eh? Si no... Eso es uno de los puntos, Sergio. Es uno de los puntos. Como ellos pueden venir acá y tienen hinchada, entonces es una de las cosas que, si no hay hinchada tanto para nosotros, tampoco puede para ellos. Claro, por eso se movió así la dirigencia de Ñubri. Y supongo que también se va a mover así la dirigencia de Alianza si se juega en la cancha esta, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ya están en eso también, Sergio. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. ¿Algo más, José? No, no, no. Simplemente la mejor de la suerte para lo que va a ser el fin de semana que... Que allí estaremos. Si juega el día sábado porque el viernes va a estar jugando Ñubri, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahí estaremos. No sé, iremos nosotros, nos acompañamos a Muñoz, ¿qué sé? No sé si lo dejan a Víctor Muñoz. No creo. Están días seguidos. Si va el miércoles a punta, el viernes va a Ñubri, no creo que el sábado vaya... No, no. No. O lo único que les queda directamente porque escuché que van a estar con Godoy Cruz ayer es el viernes. Claro. El miércoles, miércoles, miércoles. Ah, miércoles. Ah, miércoles, miércoles, miércoles y el sábado. Miércoles, viernes y sábado. Sí, sí. Miércoles, viernes y sábado. Así que estamos a full. Gracias, Gustavito. Bueno, felicitarlos a ustedes. Buenas labores que están haciendo, Sergio, por el deporte, más por el tema del deporte de Villa Mercedes. Gracias, Gustavito. Gracias. Bien, así está justamente Gustavo Ledesma, el técnico, el coach que tiene el equipo de la Alianza Fútbolista, el Tigre del Barrio Güemes. Vamos, si quiere, al compacto, mientras Muñoz piensa. Ah, no, pero antes del resumen. Bueno, pero acuérdese del miércoles, no se olvide el miércoles. No, el miércoles estamos en Juan Gilberto Funes. ¿Lo dejan ir al director? Supongo, sí. Vaya a pedir un permiso. No, él va, en esos partidos va. Ah, en esos partidos va. A ver si se arriba el techo, pasar frío, viento, ¿no? Ahí ya no, ahí no va, ahí no va. Que vayan los peones, dice. Claro. Bien, Crino, Cuadrado, Mancilla, Moyano, Quiroga, Aranis, Torre, Pereira, Quiroga, Boneto, el fantasma, Carlos Torre, así formaba Daniel Vélez, Foconeta, ¿no? Y en esto quiero decir algo, porque cuando Alianza la rompió durante todo el año y jugó un fútbol bonito, bárbaro, lo dijimos, que estábamos totalmente enloquecidos. Y yo ayer lo dije, porque hoy todos dicen, y sí, a ver, si Pueyrredón, cuando va uno a cero y termina el primer tiempo y pone otro hombre en la defensa, lo tenía Cadillago, hace bien la defensa de cuatro, lo espera y contraataca. Pero bueno, todo eso... Es con el diario de lunes. Claro, por eso digo, Foconeta, Daniel Vélez, se jugó... Y murió en su ley. En su ley. Jugó a ganarlo, no tenía otra, porque tampoco lo otro le podía prevalecer si ganaba o no ganaba. No, no. Se jugó con esa, como venía haciendo, por eso digo, porque acá el fútbol todo se opina, y está bárbaro lo que opinen. Sí, sí, está bueno. Está bárbaro, cuánto mensaje nos llegué. ¡Uh! Él, durante la transmisión. Pero bueno, yo lo dije así, esto es mío. Sí, no, esto está bien, comparto. También había dicho otro, y es justo lo mejor, poniendo otro con la línea de cuatro, y bueno, la historia quizás cambió, quizás, no sé. ¿Viste? Alianzas tenía que venirse a buscar, o no, ¿viste? Pero como hizo de tres, quien fue a buscar el partido, como siempre lo hizo durante toda esta temporada, fue el Puerre. Sí. Y Alianzas tuvo una suya, pero así mismo, un partido muy, muy... Era para cualquiera de los dos. Era trabado, friccionado, podría haber hecho el gol por Redona antes. Claro. Cuando lo tuvo Boneto, cuando lo tuvo Axel Torres, que pasó el carquista al palo. Como dijimos al final, era como en el barrio, el que hacía el gol gana. Ah, y ahí estaba Agüero, Aguilar, bravo, quién es lo de bravo, eh, quién es lo de bravo. Collado, Orquero, Altamirano, Valdez Chufani, Kevin Sachi, Collado, Mateo Gutiérrez, y después llegaron varios cambios, ¿no? De la alianza futbolística. Hay varios informados de Puerredón y varios expulsados, eh. Recordemos que fue expulsado Franco, Menino Altamirano, en el primer tiempo. Claro. Y fue expulsado para Puerredón Ulises Moyán. Moyán. Y después también hubo información, y expulsados, hay que confirmar, pero me enteré hoy, que también fue expulsado Mancilla, fue expulsado Cadillago, que estaba en el banco, y si fuese así, que es. Habría que hablar con algún dirigente. Sí, ya vamos a hablar con, no tenemos a Pablo, ¿no? No sé si Daniel quiere hablar, eh. Me gustaría hablar con alguien Focobeles, a ver qué dice. Y sí, porque como estuvimos en las buenas, también hay que estar en las malas. Sí, 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 sí. Estamos con todo. Bueno, si no quiere hablar él, lo respetamos. La importancia nuestra es que no olvidamos. No, no, no. Y estamos diciendo ese, ¿no? Sí, ahí le vamos a dar un mensajito. Pero vamos entonces con el compacto, porque, a ver, fue friccionado, peleado, los dos tenían que ganar, el marco de público fue espectacular. Fue emotivo, no hubo muchas situaciones, claro. No, no, no. Y cuando llegó el fantasma del gol Boneta, ¿no? Pero Boneta, Boneta la tuvo al inicio del partido nomás ya. Ah, bueno, es que también no salió bien Nacho Agüero. No. No salió bien Nacho Agüero y hay táctica de esas. Esta. Exactamente. Vamos con el compacto en este super lunes de Pasión Deportiva Tracer Tiempo, ¿no? Vamos entonces, si le parece, licenciado. La barra del kiosco Villa-Marceles-San Luis, son los hinchos de la Alianza, son los hinchos de la Alianza que en este momento están por ingresar a los malos sentidos, donde va a estar jugando como local hoy el fuerte ante la Alianza Futbolística. Allí está justamente hinchada con los trapos del tricolor del barrio Güemes y sobre calle Tucumán está la hinchada del puerre la 69. ¿Qué partido se viene? ¿Sabe por qué? Porque hoy nadie puede perder. Cuando digo nadie, no puede perder. Y puerredón y Alianza. Porque Alianza tiene solamente un punto que viene de empatarle a Ñubre. Ñubre se trajo un punto de San Luis. Allí estuvimos. Por supuesto, con José Luis Casiva, el partido terminó finalizado una unidad y me decían mucho más Ñubre. ¿Por qué digo esto? Para ponerlo en texto. Porque fuerte tiene cero puntos. Alianza tiene solo puntos. Por lo tanto, hoy el empate a estos dos equipos no le viene bien. ¡Aparece la Alianza Futbolística! ¡Ya está la Alianza Futbolística en el campo de juego! ¡Ahí apareció! ¡Y llovieron a Serpentina sobre calle Buenos Aires! ¡Ha traído mucha gente la Alianza! ¡Allí va justamente Alianza Pará! ¡Que de esta manera empiece a saludar su gente! ¡Allí están los fotógrafos! ¡Allí está la Alianza con las Serpentinas! ¡Alianza con Agüero! ¡Aguilar Bravo, Collado, Orquiel Altamirano, Valdechufani! ¡Sachi, Collado, Juan y Gutiérrez! Lo decíamos en la presentación. Bien, lo decíamos en la presentación. Mientras tanto, esperamos que crece el puerre. ¡Virá cómo está la 69! ¡Mirá cómo está la 69! ¡Impresionante! La hinchada del puerre que ha acopado calle Tucumán y Alianza. ¡Sobre calle Buenos Aires! Si usted quería partidos, aquí están dos populosas hinchadas. ¡Mientras esperamos, mientras esperamos al puerre! ¡Y ahí está el rojo del barrio Sarmiento! ¡Ya está Pueyrredón! ¡Los rojos del barrio Sarmiento! ¡Crino, Cuatrado, Mancilla, Boyano, Quiroga! ¡Araniza, Axel, Torre, Pereira, Nicolás, Quiroga! ¡Boneto y Carlos Torres! ¡Daniel Vélez! ¡Es el entrenador! ¡Como le dice el hinchada, Foconeta, Sombrillas, Alegría, Fiesta! ¡La 69 a pleno! ¡Allí está recibiendo a su equipo! ¡Y Alianza impresionante también! ¡Como recibió con Serpentina a la Alianza Futbolística! ¡Allí está! ¡Comenzó el partido! ¡Y lo... ¡Como más! ¡Para tocar, para tener el Aguilar! Aguilar que se viene con... ¡Larga Aguilar! ¡Bucha fuera con el misaje lateral! ¡Cuándo va a reponer Quiroga! ¡Ignacio Quiroga lo hacía ahora para Axel Torre! ¡Axel Torre toca! ¡De vuelta para Ignacio Quiroga! ¡Viene para Axel! ¡Bucha larga para que vaya picando Quiroga! ¡Va a Quiroga para ganar! ¡No podría prosperar Quiroga! ¡Sale decididamente el Torre! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A querer! ¡Axel Quiratina fuera saque lateral! ¡Allí está! ¡Franco Menino Altamirano para reponer! ¡Va a sacar a Franco Menino Altamirano! ¡Se la deja en definitiva a Cristian Aguilar! ¡Allí está Cristian para sacar! ¡Pelota arriba de Cristian! ¡Con el pecho la bajaba Collado! ¡Allí está Axel Torre para meter! ¡Venía poniendo! ¡Venía poniendo también! ¡Centro arriba! ¡Centro arriba! ¡Venía poniendo el puerre! ¡Del puerre! ¡Te lo voy a ir!!! ¡El fantasma del gol! cabezazo por arriba de Nacho Agüero ¿para qué? para que empiece ganando pues redondo 1 a 0 a los 18 minutos canta, ríe, baila es una fiesta a las 69 y para ver este bolete es un loco es un loco por el gol fantasma les dije, les decía tenía de no traer a la defensa de la alianza y el centro de Axel Torre y el cabezazo arriba sale mal Nacho Agüero y el puerro Agüero Alianza Sino ahí está Chupani y está maldito que le pegan muy pero muy bien a la mocha o bien al centro pero si llega el empate de la alianza ahora se muere, se respira hay perfume de gocus en los dedos la hinchada del puerro le late el corazón de Nido mirá vos ahí está Chupani pegale vos o te pego yo dice vamos a T y vas a pegar a dar como a T no, vamos a T buscó el centro pelota arriba cabezazo no, Crinó lo feló volar a Crinó la descuelga justo Crinó cuando había ganado de arriba en el hombre de la alianza a ver ahora qué pasa están recriminando al árbitro ahora están protestando sobre él qué partidito que alguien pará ahora muchachos tranquilidad algunos que van patoteando al colo al colo mansilla hay tarjeta marisa para Crinó ahora me parece ahí está guarda que se metió el mano a la nota no, no, no todavía no metió ninguna mano el problema fue entre el 6 después de don y hay troja una para cada uno ahí está el 6 el problema era entre el 6 después de don y el 8 y el 8 y el 8 y el 8 volaron todas las amarillas a ver y por haber pero bueno nosotros seguimos con el relato porque vamos Matico mientras en este momento donde así justamente está la alianza que nos decíamos ahí nos rompieron de este lado de esta partida pero son todos de alianza futbolística en este momento en definitiva bueno no, pero rompieron el telado con el metal para ingresar para ingresar a la cancha algunos ingresaron ingresaron para querer robarle la bandera del frente después de un Perredón claro tienes razón están devolviendo los fútbol se robaron las pelotas porque Perredón hace de local claro las pelotas son de Perredón bueno yo digo una cosa no tenés que estar la seguridad donde están las hinchadas claro pero estaban adentro del vestuario por lo visto y no lo que hicieron fueron a cuando salieron los árbitros salieron a custodio de un delo y se quedaron allá en la orilla bueno ahora vos fijate te van a tener que dejar gente ahí policía porque está roto el tequilo claro hay que decir una cosa por ejemplo fíjense la cantidad de efectivos que hay acá y la cantidad de efectivos que se movilizó ayer en el partido de San Luis era impresionante teníamos adentro del campo de juego y afuera y no había público y no había público claro porque había unos hinchas que estaban vamos abajo vamos vamos a la vaca Johnny yo vi que uno de los hinchas se llevó una bandera de porra me parece uno que cruzó uno que cruzó fue y se robó una bandera y vino y ahí se empezaron a insultar y fueron cuando varios de la alianza rompieron el tequilo y se metieron adentro del campo de juego ahí José no sé si vos ves algo más cerca exactamente pero lo curioso es que la cantidad de efectivos policiales que hay en este partido con mucho público y la cantidad que había ayer también era para que no ingresara el público pero miren la cantidad cuántos efectivos son cinco efectivos no sé si hay más no hay más nadie no lo vemos más nadie eso es lo curioso Cuba tiene cinco efectivos policiales a todos ahí están uno de los chicos que entraron ahí como desándose la camiseta viste uno de la alianza que se la mostraban a la a la gente después de una hora la policía lo hizo y debe ser por donde pasó está roto el tequilo comenzó el segundo tiempo a través de power a través de prensa el interior se equivocó la salida ahora vamos corriendo alianza para buscar a ver qué pasa va a valer la bolsa se va a perder afuera y por lo tanto ahí saca el arco como comenzó el segundo tiempo nos espera para vivirlo plenamente porque acá nos relatamos fútbol transmitimos pasión sentimiento emoción porque somos tendencia hay tiro libre ahora que va a darle le tocó el primer le va a poner al arco no le pudo dar a cristian aguilar se demoró a guilar lo sigue ahora lo sigue lo sigue lo sigue para ver si puede sacarlo va tocando va tocando va tocando va a sacar va a tocar se van a venir dos cambios alianza en cualquier momento se viene pero ahora alianza busca y está gol gol de la alianza gol 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 de la alianza gol de la alianza alianza empate el partido a los 13 minutos a los 13 minutos apareció gutiérre apareció gutiérre apareció fantasia gutiérre y el partido está empatado uno a uno también a los 13 minutos uno a uno está empatado el partido empató el tigre del barrio güemes la saca ahora que no allí está intentando otra vez insistiendo en la torre no podía la torre va para chufani insiste ahora cuadrado para ganar intenta otra vez cuadrado va cuadrado va cuadrado toca para bonitos que baja en la mitad del campo de juego había mano no se la dan ahora la tiene chufani mete el centro chufani pero traga para que vaya corriendo ahora el jugador de Mariano Vélez que mete el centro Vélez que saca otra vez cuadrado que le cayó ahora está gol golazo golazo go 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 alianza gol el tigre 47 minutos el tigre el ruge el tigre el ruge que golazo el de bravo que golazo el de bravo fue un paso arriba inatacable para que no ruge el león ruge el león canta el león que golazo de gastón bravo como le dio está la alianza ganando 2 a 1 a los 47 vivió el tigre ruge el tigre del barrio mueve si claro ruge a los 47 ruge se enloqueció la hinchada impresionante cuando parecía que esto terminaba 1 a 1 aparece la experiencia de la alianza cuando decía que esto se iba a terminar que no daba para más apareció bravo con ese golazo bravo y el gol lo dice mirá como está linchada de la alianza más loco de contento que nunca y no es para menos 2 a 1 y al final te dejan así de esta manera calentito como se dice en la jerga del fútbol y mirá ya se empieza a sumarle a poco otra vez cuando hay final cuando hay final se desata la locura la alegría el carnaval oh miren 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 el puñetazo del número 5 de Puerradón al árbitro una lástima lo de Puerradón una lástima porque los chicos miren miren esto no le sirve no le sirve Puerradón la impotencia es lo que marca esto seguramente va a haber informes bueno mucha calentura de la gente del Puerradón algo pasó en el área allá cuando llegó el gol no sé que estaban reclamando sí algo pasó que estaban reclamando pero esto no le sirve Puerradón todavía quedan 3 partidos chances matemáticas tienen pero obviamente hoy alianza ruga el tigre del barrio UEM y hoy alianza está metiéndose de vuelta en el torneo y allí está la alianza cantando lo que sigue a su hinchada a su gente y claro no es para ver sino un partido totalmente cerrado y que cuando casi al final Puerradón tenía algunas situaciones como para ganarlo porque había llegado primero Axel Torres después había llegado Bonito pero claro el tigre tiene esas cosas el tigre del barrio jueves sabe de estos campeonatos y cuando parecía que estaba todo sellado y que esto favorecía a la EFI y a Newry porque empezaban a alejarse sacó ese bombazo de otro contexto del partido este bravo como diciéndole bravo 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 hemos ganado bravo y ahí están cantando a todos aquí está la alegría aquí está la imagen de prensa del interior de Radio Familia de Powers así trabaja familia bueno si querían fútbol si querían emoción como estaba Los Valdos Centiones pero estaba repleto de gente pasó de todo y en la cancha los jugadores se prestaron para eso porque era una final anticipada porque sabían que tenían que ganar tres unidades exactamente porque para seguir con vida y así de esta manera bueno alianza con ese zapatazo bombazo como usted quiera llamarlo cuando la gente gritó bravo apareció justamente bravo y el gol y festejó el tigre del barrio Güemes a pleno esa hinchada y bueno sufrió la 69 dos hinchadas populosas como bien decía en el relato que en definitiva este si hablamos del partido y fue todo trabado muy pocas situaciones de gol bueno hasta dijimos el que hace el gol gana pero ya a los 47 dígame la verdad a los 47 ya decíamos todo esto termina empatado y bueno apareció bravo y apareció quien en zona baja apareció Víctor Muñoz con voces de protagonista así trabajó allá en Radio Familia con Johnny Muñoz vamos a escuchar que decía Aguilar Cristian Aguilar Cristian Aguilar el primero vamos con Cristian Aguilar y el debut del director de la radio en televisión así todo el plano para él ahí vamos entonces con él vamos la verdad la verdad que sí es la verdad que llevo muchos años acá en el club así que contento por ir a defender la bueno un triunfo sobre como decía yo es el minuto soñado sobre ir para adelante sabiendo que el empate no le servía y bueno ese gol sumar de tres hoy en día es muy importante para la tabla se clasifican dos y no afuera pero el equipo siempre con nos quedaba otra que irlo a buscar y gracias a Dios conseguimos el empate y bueno después el último palazo de Bravo así que me siento muy feliz por el triunfo próximo fecha el sábado con el leffi y un san luis la verdad que sí un rival difícil pero nosotros vamos a seguir entrenando en la semana colombinales siempre y vamos a ir a san luis a domingo fíjate que van con un ánimo súper 100% de ánimo a peleársela de igual a igual y traes un buen resultado la verdad que sí vamos a seguir trabajando a todos llegamos en este equipo tenemos ola fe vamos a ir a dejar todo no invitamos para el mañana del lunes puede ser 20 y 30 en el radio o trabajas a hoy le doy gracias al hecho el espacio que me hicieron el avante hace hoy tarde y bueno vieron así el turno pude jugar es un sacrificio que me tocó y gracias a Dios el triunfo muy fe Cristian Aguilar estaba la palabra justamente de Cristian Aguilar uno de los históricos que tiene el conjunto de la alianza futbolística y le mando un saludo al padre la vieja Aguilar un gran jugador ah bien si si vistió muchas veces la camiseta de Hotel El Pocho en el Football Senior Hotel El Pocho no sabe cómo jugaba la cómo sabe la vieja Aguilar así medio campo mataba reventaba morir y usted habla de histórico tremendo que otro histórico más tiene si le digo alianza qué familia es la histórica Carlos el hijo el hijo Félix Félix bueno buenas tardes le agradezco las palabras espero que siempre busca los tres puntos para darle a la gente la alegría que queremos todos estar contentos y de clasificar también tenemos un partido muy duro creo que lo supimos llevar tuvimos una expulsión lo hicieron un gol de mitad cancha con un centro un error nuestro yo creo que nosotros en el primer minuto tratamos de dejar todo y siempre buscamos los tres puntos por toda la gana que viene y deja acá por esta camiseta bueno nos vamos muy contentos todos el gente de alianza tres puntos muy importantes bueno ahora a San Luis tuviste la posibilidad de ustedes o mejor nos vieron el partido tuvieron la posibilidad que nosotros tuvimos transmitir en directo en Uble se le plantó viste el piso sintético todos dicen que ustedes son viste el juego justico y que ellos pueden poder trabajar pero ahora son partidos que están ahí peleando y logrando un empate hoy hay que pensar en el segundo puesto de la clasificación precisamente ¿no? yo creo que equipo creo que todos tenemos más o menos un equipo parejo acá el tema está en dejar todo y tratar de luchar hasta el último minuto y tratar de buscar el juego mejor para que se den los tres puntos se saluda a toda la gente a toda la familia que nos acompaña todos los que siempre cantan todo y bueno por todos así estaba la palabra de Félix Chufani si hablábamos de histórico justamente este es más histórico ¿no? cuando se pone cuando se carga el equipo al hombro aparte de que estos jugadores vienen jugando desde hace años de darse en oeste cuando eran todos chicos del fútbol infantil y ahí los trajo Carlitos Chufani ¿no? así que bueno a prepararse alianza para jugar el día jugaría el día sábado no podemos comunicarlo con la presidenta ¿no? nada bueno no quiere hablar y queremos decirle para que por ahí algunos de los hinchas de Porredón decís ¿dónde están los de Porredón? respetamos el silencio del técnico vamos a estuvimos tratando de comunicarlo con algunos dirigentes de Porredón seguramente están en reunión o no hablo por el estilo porque debe estar en eso pero hemos intentado sacarlo al aire también es así no no si estuve hablando con Daniel que murió en su ley para mí mientras otro dice no se hubiera puesto lo que ya expliqué recién y le dije mira los micrófonos siempre de de radio familia están abiertos si usted sabe que estamos saliendo por prensa del interior por power pero que están a disposición como así también a los delegados de Newbury porque en definitiva acá nosotros los delegados de Porredón porque en definitiva estamos siguiendo el fútbol nuestro y siempre tienen la palabra ¿no? porque tampoco se puede prender uno cuando están en la buena y dale y dale que va y después cuando están en la mala te olvidás y no llamas más por eso queremos aclarar que no hemos comunicado no hemos comunicado sí, 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 nos comunicamos y por supuesto que le dijimos a ver ¿qué me está llamando? ahí está Pablito Cristófano a ver, a ver director usted va a atender a Pablito Cristófano a atender a Pablito estábamos justo hablando de mientras tanto le parece si vamos a la última nota de Alianza tenemos el hombre del gol el gol sobre el final ah, bueno pero claro que me olvidaba de Bravo claro bueno, lo llamamos de vuelta de la mano ahí te lo llamo vamos con el vamos con la nota de Bravo Bravo, claro que fue el fundamental histórico claro del conjunto de la nota del director esa fue la nota la primera nota el toque bueno, la primicia una figura para mí era bonito pero a último momento apareció Bravo que es un buen defensor y aparte convierte el gol exactamente vamos entonces con la nota sí, la verdad que bueno triunfo necesitábamos lo anhelábamos el primer partido y bueno se nos dio tuvimos un primer tiempo complicado donde por un error nuestro empezamos abajo pero lo trabajamos bien y lo supimos sacar explicate que con la expulsión lo mejor nos llamó la atención de que no no armaron la defensa ellos porque le habían echado el número 6 eso les convenció a ustedes de que ellos jugaban en línea 3 y que a lo mejor jugaban en el 11 pero como decían los comentaristas casi iba y Keco Torres en algún momento les iba a quedar uno y te quedó vos sí, la verdad que bueno ellos se la jugaron con 3 defensores atrás nosotros seguimos bien parados atrás bueno tuvimos que armar en el medio porque nos echaron a Minino y bueno pudimos pudimos trabajar al partido lo sacamos adelante y gracias a Dios nos llevamos un triunfo que lo buscamos todo el segundo tiempo vos fíjate que ahora están el EFI con 7 Número con 5 y ustedes con 4 puntos están peleando todavía faltan 3 fechas ¿no? sí, sí este era el partido para ganar creo que el miércoles bueno había muerto escapa también sobre ahí ahí nomás y bueno hoy lo pudimos empatar y darlo vuelta en el otro la pude capturar y gracias a Dios la mandé adentro gracias Bravo y felicitaciones gracias a ustedes el hombre de la tarde claro con el golazo gastón Bravo y sí porque en un partido tan trabado friccionado ¿qué pasa? era para juega bien Bravo y aparte el golazo el golazo fue fuera del contexto del contexto del partido ahí cambió la historia sí, sí y ahí decir la figura quién es Gastón Bravo cambió la historia claro, cambió la historia justamente para el delirio de la fiesta y la alianza futbolística tal cual cómo está la gente y la alianza exactamente Cristófano recién estaba llamando estaba llamando Pablito Cristófano después se nos cortó porque bien estábamos explicando que también queremos estar en las malas ante el equipo del Puerre y bueno primordialmente ya vamos a estar dándoles a conocer entre las redes sociales las redes sociales y bueno cuándo se estarían jugando los partidos teóricamente el viernes a la hora de 21 estaría jugando Ñubri con Ñubri con 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 Puerredón Puerredón y el sábado teóricamente EFI con la alianza claro y el miércoles ya antes el miércoles en la punta nosotros pensamos que íbamos a tener descanso claro que hablábamos en el partido claro vamos a tener que estar en el Juan Gilberto Funes allí para me interesa estar en ese partido para Godoy Cruz sí por supuesto y Talleres ah bueno sí hemos estado con Boca hemos estado con River hemos estado con Independiente hemos estado ya por eso si usted me habla de equipo River en su mejor momento estuvo Radio Familia Independiente estuvimos la visita de Boca cuando vino con Riquelme con Bianchi y todas las figuras hemos estado siempre siempre por eso Talleres y Godoy Cruz hoy no nos asustan pero no pero ojo que define define la la chance de que puedan liberar un cupo más para la Copa Libertadores eh de ganar Godoy Cruz Talleres va a pelear por la Copa Libertadores pero por la tabla general claro y esto no libera el espacio para Boca que hoy está hoy si el torneo terminara hoy Boca estaría afuera no por eso gran partido de mañana contra el partido de mañana contra y después dice que el director que vaya buscando bronceador o J para viajar a Santiago Letero ah bueno vamos en avión ahí vamos en avión claro claro no pero consigue si ahí vamos pero vamos en avión hay vuelo hay vuelo por eso hay vuelo ahora busque el canje del vuelo de acá a no vamos a recorrer en auto a Buenos Aires no no de acá a Buenos Aires al aeroclub claro claro porque imagínate no vamos a recorrer en auto 1500 kilómetros no 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 en una hora estamos en Santiago pero a ver el secretario de turismo dijo que están los vuelos que salen a a Buenos Aires de acá nos vamos de acá a Buenos Aires a Aeroparque de Aeroparque ustedes tienen que hacer las cuestiones porque en eso anda bien si haga las cuestiones para ir a la final claro algún diputado nacional y cuando esté los sábados algún diputado nacional que tiene los pasajes en eso se va a encargar mucho si si nosotros son tres nada más nada más no podemos ir más que perdone que perdone tú el equipo no 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 acredita por la pandemia sigue teniendo el sistema pandemia no acreditan ni a los medios televisivos porque no hay zona mixta y como los únicos derechos no no aparte los derechos televisivos lo tiene pero acreditan a los medios televisivos cuando hay zona mixta pero como no hay zona mixta no hay televisión entonces acreditan a los medios que antes para la radio eran tanto las transmisiones eran de cinco ahora se redujo a tres y supuestamente supuestamente hay que ver no estaban habilitadas las cabinas creo que acá en el Gilberto Funes va a estar habilitado pero antes no estaba habilitada la cabina y se hacían los pupitres afuera por el tema de la pandemia bueno pero ahora van a estar habilitadas si si porque ya habló el director y bueno puso la firma el gancho y pisó fuerte allá en el Gilberto Funes acá vengo yo dice es un hombre grande pisa fuerte camisa si once bueno pero ahora no creo vamos a ver hay que ver dulce leche todavía todavía falta que quiere cabina 10 ah ah Juan Gilberto Funes se ve bien de todos lados si no no eso tiene a diferencia que acá la pedra que tiene los parantes eso que por ahí hay sectores que no lo permite ver bien nos vamos si si vamos a tener imágenes de lo que de lo que está ocurriendo en la previa del partido las transmisiones y vamos a ir ponchando parte porque no se puede transmitir imágenes exclusivas vamos a transmitir parte de lo de imágenes en la malestad muy bien pero tendrá los relatos de que conor nos vamos como siempre con este super lunes de Radio Familia Power y Prensa del Interior ¿no? semana movidita porque el día miércoles en el Juan Gilberto Funes y después estaremos el viernes viernes en cancha de Newbury en cancha de Newbury con Pueyrredón el sábado en San Luis acompañando alianzas futbolísticas mire que trajinar el domingo y el viernes no no espere espere el domingo ya está habilitada la pileta de Newbury vamos a tener pileta de Newbury también hay que invitar a la gente hay que invitarla y bueno claro si el domingo no hay partido nos vamos a la piscina de los pitujuanos está habilitada tiene que traer cuando se habilita la pileta de Newbury como hay que asociarse cuanto hay que pagar cuanto sale tenemos que darle toda la información a la gente no se lo han mandado todavía quizás todavía el domingo este no esté habilitada y lo que si está listo para que usted empiece a jugar hoy fue por el palacio de los deportes estaban haciendo badminton me quedé mirando ahí badminton estaba el hijo del pocho barrera estaban ahí los chicos haciendo badminton badminton también ahora también es porque Newbury por esto decía badminton es de la plumita esa que usted le pega ya me estamos metidos y bueno prueben una de esas le va bien bueno tenemos la invitación cuántas invitaciones el 10 de diciembre el viernes 22 horas ahí está la cena en el EPI de gala en el EPI saca un corbata usted no ya la corbata corbata no da más pero usted pregunte si yo no voy con saco no saco puede ser pero corbata ya es antiguo con corbata no no ya no va sí el 11 de diciembre Virita es tía nuestra pileta también que vamos siempre así que a ver miércoles viernes sábado si está habilitada la pileta el domingo de Newbury después se viene el 10 de diciembre el 10 de diciembre pero vamos a llegar de Santiago del Estero porque el partido es antes el miércoles bueno por eso pero no vamos en avión en avión sí llegamos llegamos y hablando de comida cena compartimos una gran noche el día viernes me pagó el tú a mi amigo Sergio Adolfo lo estás viendo Sergio Adolfo se lo debía entonces tenía que pagárselo y se lo pagué bien o no sí ¿qué pidió? con regalía y todo ¿qué pidió? una hamburguesa completa con dos gaseosas faltó el postre nada más no pero pidió ya pidió yo le dije dale y él no pidió le tapó la boca sí aparte fue a sacar el dinero y cuando no le digo pará ¿qué vas a hacer? quedó así o sea que ya de aquí más no se escucha más la palabra picada va a jugar cura va a jugar felice va a jugar todo y no puede decir nada la palabra picada únicamente va a aparecer cada vez que haya las pedras picadas un gran abrazo a mi amigo Sergio Adolfo que va a estar en campo de juego con Johnny Muñoz porque el otro día Johnny lo extrañaba va a estar hecho un Martin ahí ¿qué te parece? ahora con el micrófono y alambre Martin se va a dejar la dice que no lo dejan no dice que no lo dejan ¿por qué no lo dejan? una postiza ah cuando vaya por tel ¿por qué no lo deja quién? ah no sé no lo dejan en la casa después nos vamos José gracias director gracias a ustedes por seguirnos como siempre chao hasta el miércoles la punta Juan Gilberto Funes Copa Argentina Godoy Cruz Tatieres el viernes ¿saben dónde? en Newbury con Ferredón sábado ¿saben dónde? en San Luis siguiendo Alianza Antefi así se juega con familia Power y Prensa del Interior chao gracias buenas noches mi adicción mi adicción mi adicción ¡Gracias!